Música Nosotros estábamos acostados todos, mi esposo, mi hijo, la esposa de mi hijo y entonces entraron dos tipos, como a las 1 y 50 de la mañana y entraron como si estaban impuestos a entrar allá a la casa y abrieron la puerta del frente y se le llevaron el motor y al hijo mío un fénix rojo acabado de sacar de la agencia y me llevaba un celular que yo tenía cargando arriba de la mesa también ¿Cuándo fue eso entonces? En el sector Guzmán, segunda etapa ¿Cómo se percataron ustedes de eso? Bueno, nosotros nos quedamos ennotizados porque además el tipo entró sin nada entró así como si era de la familia porque uno no pensaba que lo estaban atracando hasta que la persona no estaba, estaban adentro ¿Cuándo entraron entonces a la casa? No, que le dieron al esposo mío porque como estaba sonando la puerta porque había una perrita que nosotros teníamos entonces cuando el esposo mío prendió el bombillo que le dijo, díganme que te buscan aquí le dijo, echa para allá, no se muevan y entonces el esposo mío no hallaba que hacer porque cuando Jay prendió el bombillo, Jay Motoy estaba por mitad ya de la puerta que ya el otro lo estaba jalando ¿Qué tenían ellos? O sea, ¿qué lo amenazaron? No, realmente nosotros no vimos que tenían almas solamente se estaban como agarrando y ya el otro estaba entonces el esposo mío indefenso y a esa hora de la mañana uno pensaba que era otra cosa y Jay Motoy ya lo tenían afuera ¿Ustedes estaban acostados durmiendo? Ajá, entonces la perrita que nosotros tengamos estaba vacía en el frente ladrando mucho y ladrando mucho y cuando uno fue a ver qué era, que oyó la puerta, como que sonó Jay Motoy lo tenían por mitad ya sacándolo ¿Qué le dijeron ellos cuando se lo llevaban entonces? No, solamente, ajá, que al esposo mío le dieron un arrempujón y le dijeron que echará para allá y que no hiciera ningún intento ¿Pero la puerta no tenía seguridad? No, solamente un petillo solamente tenía entonces el hijo mío le había dejado la llave al motor porque como ahí sale temprano a trabajar y ahí entonces fue que fue como si hubiera sido mandado o que lo hubieran mandado así ¿No tiene algún tipo de sospecha usted de de alguien que pueda? Bueno, uno sospecha pero usted sabe que uno no puede estar dando declaración y además el tipo no tenía ni máscara ni nada ¿O sea, usted no lo logra identificar? Bueno, puede ser pero como era de noche uno ahí fue rápido uno casi mente no lo logra verlo bien